El Sistema de Protección Integral de Derechos es el conjunto articular y coordinador de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución. Los instrumentos internacionales de cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo serán parte del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social y de los sistemas especializados y se regirán por sus mismos principios y ámbitos. Creo que cada quien conocemos las situaciones humanas de nuestros niños especiales, agentamos de nuestros hermanos alfólicos, de la situación de nuestros adultos mayores y toda la situación humana que tal vez está hoy al margen, a través de este instrumento todo se vuelve a ser acogido. Entonces incluso hay, y hay mismo, todo lo que hacen no es decir que tienen un presupuesto, hay un personal, pero finalmente esto es lo que va a proteger definitivamente, es decir, se nos crea esta posibilidad solidaria que igual hay que buscar los recursos también porque no vamos a quedarnos un así a medias. No sé si sería factible llamarles a una, no creo que sería socialización todavía, pero sí hacerles conocer qué paso van a dar todas estas entidades. Que van a funcionar, por así decirlo, bajo un solo departamento, porque sí he sentido cierta preocupación en quienes hoy en día laboran allí. Ellos están por ahí con la, con una falsa idea de que van a desaparecer. Si bien es cierto, tiene sus objetivos, tiene sus definiciones, pero sí nos falta una misión y una visión. Hay que analizarlo muy detenidamente, ¿no? Porque esto marcará la ayuda que se pueda brindar a este grupo y que es de prioridad dentro de la sociedad. Si este es un borrador parado, conocimiento, una identidad, una idea, como digo, en base a lo que dice el total, en base a lo que incluso la misma constitución lo dice, en la siguiente ya unos insumos que vayamos también investigando, traiendo otros insumos, irlo armando, irlo, sea por capítulos, de cada capítulo, artículos y cosas de eso. Para, de esta forma, nosotros ya establecer cuáles son los gastos corrientes que se generarían, el costo de inversión y incluso cuál sería el costo que tendría que asumir también la contraparte de las personas que estarían atendiendo. Porque la idea es que, en una primera instancia, y eso es muy reiterativo por parte de las asignaciones del gobierno, que si bien el subsidio se ejecuta en los primeros tiempos, posteriormente el organismo prácticamente debería ser sustentable, en la medida de lo posible.